¿Qué es el embalse Peñol Guatapé? Por eso a esta hora de la mañana me acompaña Javier Arbeláez, quien es un dueño de embarcación. Don Javier, buenos días, bienvenido y cuéntenos un poco acerca de cómo eran los problemas que ustedes vivían anteriormente aquí en el embalse. Anteriormente no había control de nada porque el inspector fluvial que había no tenía como control. Hoy en día traje un nuevo inspector fluvial con la policía, está todo bien coordinado. Bueno, don Javier, háblenos un poco acerca de estos controles. ¿Qué les han hecho la policía? ¿Qué ha hecho el inspector fluvial que ahora está en Guatapé? Bueno, tenemos el control de seguridad con la embarcación de seguridad de las pólizas, tenemos con los chalecos, las horas de salida, horas de llegadas, hasta cierta hora en la noche, ya todos estamos organizados. Bueno, con el tema, antes pues tenían problemas aquí y se veía mucho accidente, era con el problema de la gente que venía a manejar su jet ski y que de pronto consumía licor. Ahora también se está haciendo control respecto a esto. Sí, claro, todas las embarcaciones cuando van a salir le hacen problemas de alcoholimetría, que tengan todos sus extinguidores, todos sus controles con las lanchas. Es propiamente todos estos controles que se vienen haciendo por parte de la Policía Nacional y por el inspector fluvial que en el municipio de Guatapé cuenta, para que todas las personas que visitan y que disfrutan del espejo de aguas puedan estar tranquilos, debido a estos controles que se están implementando con todos los dueños de embarcaciones. Es la información que compartimos a esta hora desde el municipio de Guatapé, Jorge Armando Ríos, Teleantioquia Noticias.